Primero crees lo que Él hizo en la cruz, lo invitas a tu vida, entra en la forma del Espíritu Santo y ya Cristo entrando a tu vida, el Espíritu nos quita y nos comienza a desempeñar las telarañas que teníamos en el cerebro mentales por el pecado y entonces ya puedo venir a la Biblia y puedo comenzar a entender quién es Jesús. La suprema revelación de Dios es el tema que vamos a abordar, pero antes de leer Hebreos 1 del 1 al 3 quiero compartirles algo, un detalle, una reflexión preciosa que tal vez muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta porque hay tantos tesoros en la Biblia, tantas piedras preciosas que como dice la Biblia también, lo que no ha subido al corazón y lo que ellos no han oído es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. En Juan capítulo 20, cuando Cristo es enterrado, le ponen lienzos y le ponen un sudario en su cabeza síganme con mucho cuidado y cuando los apóstoles llegan, ya que Él había resucitado, entran a la tumba y encuentran los lienzos a un lado, pero el sudario de su cabeza lo encuentran perfectamente bien doblado. ¿Qué importancia tiene esto? Para que podamos entender, tenemos que conocer el trasfondo de las costumbres de los Hebreos y los Hebreos tenían esta costumbre, cuando el amo se sentaba a comer el siervo le preparaba la mesa, le ponía la servilleta, los platos y el siervo se retiraba de la mesa y no se acercaba a la mesa hasta que el amo terminara. Entonces cuando el amo terminaba, tomaba la servilleta, se limpiaba las barbas, las puntas de las manos y las manos y si la servilleta la ponía así desordenadamente el siervo daba a entender o le daba a entender al siervo que podía venir a recoger la mesa, que ya no iba a regresar pero si el amo después de limpiarse, doblaba bien la servilleta y la dejaba le estaba diciendo al siervo que iba a regresar ¿Capiche? ¿Lo entendieron? Al dejar Jesús dolada su ropa de su cabeza nos envió un mensaje voy a regresar por ustedes Esos detalles insignificantes que encontramos en la Biblia nos muestran verdad yo le venía platicando ahorita en la mañana al pastor Saúl que tan amablemente me va a recoger a donde estoy esperado le decía Saúl es increíble que podamos estudiar el Corán de los musulmanes el tripitaca de los Budas el Vera de los Persas los libros sagrados que tú me quieras encontrar y en ningún libro sagrado encontramos tantas maravillas tanta sabiduría tanta racionalidad tanto sentido común como en este maravilloso libro que es la Biblia Bienaventurados los varones o las mujeres que día y noche día y noche día y noche no solamente al mediodía día y noche meditan leen estudian porque serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que van a dar su fruto a su tiempo y su hoja nunca caerá dichosos los que día y noche leen memorizan estudian la palabra de Dios Muy bien vamos a la lectura Hebreos 1 del 1 al 3 que dice lo siguiente Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas el ser humano ha nacido desde que el pecado entró al mundo con un vacío interior en su alma y con una pasión un deseo de adorar a algo o a alguien nunca jamás en la historia ninguna tribu ninguna civilización ninguna nación nunca en la historia ha habido algún grupo de personas que no adoren a algo o a alguien han adorado la luna las estrellas hacen hacen ídolos levantamos las flores se adoran a las plantas los primeros pobladores de Estados Unidos de Norteamérica los Cheyennes los Cheroques los Hughes adoraban los espíritus que decían que estaban en los árboles etcétera porque algo nos muestra la necesidad de trascender y de encontrar a algo o a alguien que nos pueda responder o con quien nos podamos comunicar este sentimiento no lo tienen los changos nunca ha visto un grupo de conejos alabaré alabaré verdad los animales no tienen conciencia de un ser supremo esto es una de las características peculiares del ser humano pero la pregunta que vamos a contestar es ¿de dónde vienen estos sentimientos internos y esta vaciedad que tenemos que podemos tener dinero podemos tener poder popularidad publicidad y sentirnos al mismo tiempo vacíos y en Eclesiastes 3 11 el rey Salomón nos da la respuesta Dios hizo todas las cosas buenas en su tiempo Eclesiastes 3 11 y Dios puso la eternidad en el corazón humano sin que el hombre entienda las cosas que Dios ha hecho entonces desde que nacemos los seres humanos llámense chichimecas tlaxcaltecas olmecas siux xeroques aucas del ecuador lacandones o en el brasil o lo que sea no importa a través del mundo el tipo de ser humano todos nacemos con la eternidad ¿qué significa esto? que sabemos que de alguna manera la vida no lo es todo y por eso los aztecas les sacaban el corazón y lo ofrecían ¿a quién? a los dioses para calmar su ira los tribus en Estados Unidos los cheroques los siux los cheyennes creían ¿verdad? y los ponían y quemaban a sus muertos sabiendo que su alma iba a subir a algún lado pero hay siempre esta existencia los budistas los musulmanes todos ¿verdad? de alguna manera sabemos los hindúes tienen a Vishna Vishnu a Shiva sus dioses sabiendo que están fuera de nuestra naturaleza y de nuestra dimensión y que hay algo que tenemos que hacer para agradarlos sin embargo no hay necesidad dice la Biblia gracias a Dios que permanezcamos en tinieblas damas y caballeros tratando de buscar a Dios de diversas formas ¿por qué? porque Dios se ha revelado Dios si ha revelado de diferentes maneras número uno los que lo quieran apuntar a través de la naturaleza dicen romanos capítulo uno versículos del diecinueve al veinte porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de manera que no tienen excusa ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? si yo veo una pintura hay un pintor si veo un edificio hay un arquitecto si veo un reloj hay un relojero si veo un teclado hay alguien que diseñó eso detrás de todo tiene que haber una causa es una ley inexorable dentro de la física y las matemáticas todo efecto tiene que tener una causa ¿por qué existo? tiene que haber una causa por lo cual existo Sócrates dijo el filósofo pienso luego existo existo luego vivo si vivo tiene que haber una causa yo no me causé nacer y ser formado de una forma extraordinaria en el vientre de mi madre y si una causa hay detrás de mí tiene que ser alguien que me creó y unos le llaman el poder los dioses la luna el sol etcétera etcétera pero todo nos lleva a buscar que hay algo o alguien detrás de todo lo que existe hace muchos años un físico matemático llamado Blaise Pascal cristiano escribió tratados sobre el libro del apocalipsis etcétera etcétera tenía amigos ateos y los ateos ustedes saben que no les dices ve el orden del universo y el diseño de Dios a nuestro alrededor y Blaise Pascal en su casa hizo un taller y reprodujo un universo colgó el sol colgó la luna así con hilos estrellas etcétera etcétera pero muy acomodado todo y entonces el ateo entró a la casa de Blaise Pascal y le preguntó oye que lindo esto está quien lo hizo y le contó Blaise Pascal no sé apareció en la mañana todo así y el ateo le dice me estás viendo la cara de tonto esto no tiene que haber hecho algo le digo pues es que tú eres el tonto le dijo Blaise Pascal porque cuando vemos el sol y la luna y el orden y el diseño perfecto que la tierra gira en 24 horas sobre su eje con una inclinación de 23 grados y medio y que al mismo tiempo se traslada alrededor del sol en 365 días no puede ser que haya las cuatro estaciones la distancia entre nosotros y el sol para que haya vida la mezcla del oxígeno perfecto que existe ahorita en la atmósfera ya arriba ya no hay el oxígeno que tenemos aquí tú crees que todo fue solo apareció de repente que de repente apareció un chango con órganos reproductores masculinos y después una changa con reproductores femeninos y se juntan los dos y aparece un changuito o sea somos dos accidentes en medio de un accidente vemos nosotros que profesando ser sabios se hacen necios por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente ni físicamente ni biológicamente menos matemáticamente ya el ateísmo ha comenzado a dejar de existir desde que se descubrió el ADN en 1954 en el siglo pasado entonces la naturaleza nos habla y por eso el hombre busca a Dios los antiguos las tribus las civilizaciones veían todo las estrellas adoraban y algo nos impulsaba adorar el universo porque tenemos la eternidad en el corazón en segundo lugar Dios se ha dado a conocer a través de nuestra conciencia de nuestra conciencia que es la conciencia con dentro ciencia conocimiento con ciencia conocimiento interno es lo que significa conciencia entonces tenemos un conocimiento innato adherido a nuestra alma que nos premia o nos juzga de acuerdo a nuestras acciones la materia no lo pudo haber creado dile a tu maestro en la universidad bueno que explicación tiene usted de los ateos del universo el big bang que es eso maestro pues que hubo una explosión y se formó todo muy bien vamos a seguir una línea de lógica elemental querido maestro si hubo una explosión quien la produjo chita que había detrás de la explosión porque todo efecto tiene una causa para que haya habido una explosión algo la causó y la materia no existía número uno número dos maestro la materia no piensa ok vino una explosión se formó todo pero quien formó el cerebro el pensamiento la conciencia quien puso dentro del ser humano este sentimiento de la eternidad la materia las piedras no ponen ni tampoco pueden hablar ni pueden comunicar lo que nosotros hacemos entonces nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos algo bueno nos sentimos bien un ejemplo es el mismo Al Capone el gran gángster del siglo 20 1920 1930 que gobernó Chicago era el rey de la mafia Al Capone ¿saben lo que dice Al Capone para tranquilizar su conciencia en diciembre se disfrazaba de Santa Claus y se ponía nadie sabía que era Al Capone y se ponía afuera de escuelas a repartir dulces a los niños hice una obra buena por lo menos ya me perdonas verdad Diosito y al otro día agarraba la metralladora y mataba 500 personas de alguna forma buscamos la forma de apagar la voz interior de la conciencia que nos atormenta cuando tú haces algo malo te quita el sueño no puedes dormir sientes que tienes que pedir perdón si es que no has endurecido tu conciencia porque la Biblia dice el apóstol Pedro dice que se puede cauterizar la conciencia o sea que significa esto la palabra cauterizar si yo agarro un hacha o un martillo y lo estoy constantemente usando 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 se me van a desarrollar callos callos en la mano los callos es una acumulación de pellejo y si yo agarro una aguja y atravieso el callo no siento ¿por qué? porque el callo no tiene terminaciones nerviosas entonces no siento atravesando el callo con una aguja al corazón le pasa lo mismo cuando tú no confiesas tu pecado y cuando tú repites tu pecado llegas el momento en que te endureces rechazas a Dios y no quiero oírlo y no es cierto llega un momento en que te endureces en tu corazón tu conciencia y cuando ya oyes la palabra ya no sientes nada ya no tienes nada para arrepentirte porque has cruzado la línea de la blasfemia contra la gracia de Dios y ahí es cuando Dios te dice ¿sabes qué Pancho? no me vuelvo a meter con tu vida ¿sabes qué Carmelita? no me vuelvo a meter con tu vida haz lo que te dé la gana nos vemos en el día del juicio y en tercer lugar Dios se ha dado a conocer a través de la Biblia en Isaías capítulo 44 Isaías 44 bienaventurados los que trajeron su Biblia se irán en el rapto que tristeza que haya cristianos que vengan el domingo sin Biblia eso ya es el colmo de los colmos es como ir a jugar fútbol sin la pelota imaginémonos nada más Isaías 44 del 6 al 8 dice así así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios nos detenemos ahí yo soy el alfa y yo soy la omega el af o el taf en el hebreo muy bien si Dios dice yo soy el primero significa lo siguiente estamos meditando en la palabra de Dios que significa que diga Dios yo soy el primero que Él es el único que nos puede decir como comenzó el universo ningún método científico ni investigación humana intelectual nos puede llevar a decidir a descubrir cómo se formó el universo entonces como el ser humano no puede saber nunca cómo se comenzó el universo porque para saberlo teníamos que haber estado ahí ¿correcto? tú no puedes saber algo si no estuviste ahí entonces como no estuvimos en el principio inventamos pues se hizo el Big Bang venimos del chango etcétera etcétera porque no tenemos información en nuestra mente limitada y cuando Dios dice yo soy el primero abrimos el Génesis y comienza la Biblia en el principio Dios creó los cielos y la tierra y cuando dice la Biblia en el principio significa que hubo un principio y que no hay eternidad en la creación de Dios algo comenzó y algo va a terminar y si hay esto significa que las leyes de la termodinámica la primera y la segunda ley de la termodinámica corroboran que realmente todo está en descomposición el sol pierde millones de toneladas más a todos los días la madera se echa a perder estamos muriéndonos muriendo celularmente todos los seres humanos todo hay que volverlo a pintar todo el coche lo tienes que estar renovando en su aceite cambiándole las piezas todo está bajo una ley que se llama en la física la ley de la entropía que corrobora la segunda ley de la termodinámica tal como la Biblia lo dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra la materia el espacio y el tiempo en un versículo se encuentra lo que los físicos descubren hasta Galileo Galilei y hasta que Blaise Pascal y hasta que todos los grandes científicos Pasteur Einstein y la Biblia tenía razón entonces Dios es el primero quiere saber cómo comenzó todo quiere saber quién eres tú quién nos creó para qué fuimos creados cuál es mi propósito y mi sentido en la vida hacer dinero llegar a ser famoso que me aplaudan que me reconozcan ese es tu propósito en la vida tener 500 mujeres si tú buscas todas estas cosas vas a acabar en las tinieblas naciste en tinieblas vives en tinieblas y morirás en tinieblas sin haber descubierto nunca en tu vida la razón de tu existencia entonces dice la Biblia si Dios es el primero Él tiene las respuestas ahora bien si Él es el primero Él es el último ¿correcto? ¿dónde nos encontramos? en medio si Él es el primero y Él es el último no hemos llegado al final ahora si estamos en medio y volteamos hacia atrás y vemos que desde el principio hasta nuestros días las profecías bíblicas se han cumplido al pie de la letra significa que las que faltan por cumplirse hasta el final se cumplirán de la misma manera y eso nos llena de paz de seguridad que estamos firmes en la palabra y en los brazos del Señor Jesucristo y que nadie nos separará jamás de su amor yo soy el primero y yo soy el postrero dice el Señor ahora pongan mucha atención versículo 7 vean el desafío que lanza Dios al mundo dice Dios quien proclamará el futuro o lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo dice Dios tráiganme a todos los que se dicen adivinos o disque profetas a ver vengan para acá díganme y háganme una cronología de toda la historia no pues es que Nostradamus Nostradamus hizo profecías que se cumplieron el 20% y el 80% nunca se cumplieron y hay una ley en la Biblia que dice que si un profeta se atreve a hablar y anunciar algo futuro y no se cumple el 100% no el 99% si no se cumple el 100% es un falso profeta Jim Dixon dos semanas antes que mataran al presidente Kennedy una mujer fue al Washington al New York Times en Nueva York y les dijo veo sangre en Dallas Texas 1961 62 cuando mataron al presidente John Kennedy en Dallas Texas veo sangre y fue así mataron a Kennedy tal como ella lo dijo pues es su famosa y todo el mundo la quería consultar de ahí en adelante ella se va a Nueva Jersey y luego se fue a otro estado de Nueva York para que pudiera dar conferencias de que iba a pasar en el mundo nunca jamás volvió a dar ninguna otra profecía todas se equivocó que significa esto que el diablo muchas veces toma personas para poderles hacer creer a la gente que son profetas pero la única profecía se encuentra aquí la Biblia es un libro sellado y acaba diciendo en Apocalipsis si alguien le agrega algo o le quita algo a este libro las maldiciones de la ley caerán sobre él una vez me encontré una persona que me dijo oye tengo una profecía y le dije escríbele en un papel y ponle segunda de pancho 3 1 y pégasela a la Biblia porque si hay algo más que Dios nos quiera decir entonces la Biblia está incompleta la Biblia es una revelación completa o no completa porque si algo le falta entonces no es la palabra de Dios quedó incompleta la revelación de Dios y la Biblia es algo que ya está totalmente y a Dios lo que él quiso revelarnos se encuentra en la Biblia a la ley y al testimonio dijeron los profetas hebreos esto es muy importante para que podamos comprender que en la Biblia encontramos el orden de la historia el maestro de la escuela que nos acompañan hace 2600 años el libro de Daniel hace 2600 años 600 años antes de Cristo Daniel escribe todos los imperios que iban a haber desde hace 2600 años hasta la venida de Jesucristo y comienza Daniel diciendo se va a levantar Babilonia porque él vivió en Babilonia que es la nación de Irak actualmente de acuerdo a la historia dice Daniel se va a levantar otro imperio los Medos Persas que es actualmente Irán y así la historia lo comprobó y ya Daniel se murió y dijo y después vendrá otro imperio que fue Grecia Alejandro el Magno derrotó a los Medos y a los Persas en el año 300 antes de Cristo muere Alejandro el Magno y se reparte su imperio en sus cuatro generales en Siria en Egipto en Turquía y en Macedonia y de ahí en adelante quien siguió a los griegos el imperio romano que está representado por las dos piernas de la estatua de la visión de Daniel capítulo 2 y después del imperio romano quien va a seguir viene el séptimo imperio verdad porque el primero fue Asiria Egipto Babilonia Medo Persa Griega y Roma de acuerdo a Apocalipsis 17 el séptimo imperio será posiblemente el imperio otomano y en el último imperio será Jesucristo quien le dijo a Daniel el orden de los imperios que la historia comprueba que se iban a cumplir quien le dijo a Isaías que Cristo iba a nacer de una virgen por el amor de Dios eso rompe la lógica cuando escribió Isaías Albert tenía un miedo oye si yo publico esto van a decir que estoy loco como una virgen va a ser mamá si es mamá pues ya no es virgen pero así le puso nacerá de una virgen que es la palabra alma en el hebreo que significa una doncella entre 14 y 16 años que no ha tenido relaciones sexuales que era María que no es María su nombre es Miriam en el griego quien le dijo a Zacarías que iba a entrar Cristo en un burrito el domingo de Ramos cabalgando quien le inspiró a David mil años antes el Salmo 22 Dios mío Dios mío porque me he desamparado sobre mi ropa echaron suertes he sido derramado como cera mi corazón fue como cera veo a los soldados describe la crucifixión de Cristo mil años antes quien pondrá en orden la historia como lo hago yo quien pudo describir 33 profecías se cumplieron cuando Cristo colgaba en la cruz nada más en el momento que el colgaba 33 profecías se cumplieron vemos pues que tenemos la Biblia como la revelación de la palabra de Dios regresamos rápidamente a Hebreos y veamos lo que la Biblia nos tiene que revelar acerca del Hijo de Dios Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en el Antiguo Testamento Dios habló a través de sueños visiones y muchas veces como Abraham oído la voz audible de Dios Moisés en Éxodo 3 cuando está con el arbusto se aparece el ángel de Jehová y le habla a Moisés y Moisés oye audiblemente la voz de Dios muy bien todo esto perteneció al Antiguo Testamento más ahora en estos postreros días en estos últimos días que es de la cruz a nuestros días Dios nos ha hablado por el Hijo dice la Biblia para todos ustedes que también tal vez no sean cristianos que a Dios no se le puede conocer a través de la meditación del budismo Zen metiéndote dos churros de marihuana en un viaje de LSD ácido lisérgico o tomando este hongos de Doña Sabina que ya murió aquí en Oaxaca muy famosa que se ponían hasta como querían verdad con los con los hongos buscando alguna experiencia hiperdimensional siempre buscando nosotros experiencias que trasciendan que nos revelen cosas misteriosas de la mente etcétera etcétera y muchos yo recuerdo que mi hermano que fue el que me dio a Cristo estuvo con Doña María Sabina dos semanas le dije con razón no gracias a Dios que se salvó verdad y está en sus cinco sentidos es director del Instituto Teológico no se vayan a asustar y me dijo claramente verdad este cuando me puse y que estaba buscando a Dios siempre me decía con los amigos que fui buscábamos a Dios y queríamos una experiencia así para poder entender quién era Dios a través de métodos satánicos que el diablo quiere inducirnos para conocer a Dios a Dios no lo puedes conocer a través de Buda a Dios no lo puedes conocer a través de una de ninguna religión si algún ser humano quiere conocer a Dios escucha esto con mucho cuidado antes de conocer al Padre necesitas conocer al Hijo primero tienes que encontrarte con Jesucristo para que Jesucristo te presente a su Papá veamos esta verdad en Mateo capítulo 11 versículo 27 que importante es esta revelación dice así Mateo 11 y dice así Mateo 11 versículo 27 todas las cosas es Jesús hablando con mucho cuidado lean esto todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie nadie conoce al Hijo sino el Padre ni el Padre conoce alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar cualquier ser humano que quiera buscar a Dios fuera de Jesús es un Dios falso no es el Dios de la Biblia creador de los cielos y de la tierra no es el Padre de Jesucristo primero crees lo que Él hizo en la cruz lo invitas a tu vida entra en la forma del Espíritu Santo y ya Cristo entrando a tu vida el Espíritu nos quita y nos comienza a desempeñar las telarañas que teníamos en el cerebro mentales por el pecado y entonces ya puedo venir a la Biblia con la mente de Cristo dice 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo y puedo comenzar a entender quien es Jesús mientras tanto vienen doctorados doctorados en filosofía ciencias políticas científicos como Stephen Hawking el gran astrono inglés que decía que no existía Dios y no importa lo inteligente que pueda ser el ser humano se estrellan chocan contra los pensamientos de Dios porque vienen con su mente limitada finita porque somos seres finitos y los pensamientos de Dios sobrepasan nuestros pensamientos nos dice la Biblia que hay un velo en los seres humanos un velo que no les permite ver el mundo real y mientras ese velo no se ha quitado no puedes ver ni conocer a Dios nadie conoce al hijo al padre sino el hijo y a quien el hijo lo quiera revelar que importante es eso para poder nosotros predicar a Jesús por eso predicamos a Jesús porque cuando la persona recibe a Jesús lo hemos introducido a la presencia de Dios porque es Jesús el que nos lleva con su sangre y su muerte nos abre el camino al lugar santísimo en estos postreros días no se ha hablado por el hijo o sea la última palabra de Dios es Jesucristo ya no hay otra manera de buscar a Dios más que a través de su hijo y comienza la Biblia a describir a Jesucristo el hijo fue constituido heredero de todo heredero de todo que significa esto simplemente significa que el es como dice Isaías capítulo 9 versículo 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado el principado sobre su hombre se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto Cristo no solamente es el heredero de todo lo que ha sido creado en el universo absolutamente todo y al entrar a nosotros nos hace a nosotros no a los ángeles o herederos juntamente con él dio su vida en la cruz para que juntamente con él reinemos en el futuro más que los ángeles nos ha elevado Dios a una posición mucho más elevada en Jesucristo que los mismos ángeles y continúa diciendo hebreos y por quien a sí mismo hizo el universo imaginémonos que no existe nada nada ni querubines ni ángeles ni estrellas ni galaxias no existe nada está el Padre y en ese momento en ese momento el primer pensamiento del Padre porque Dios es amor fue una cruz antes de que Dios creara todas las cosas en su mente estaba la cruz su amor porque si las criaturas que él iba a crear querían conocerlo a él tenían que conocer que Dios es amor pero Dios sabía Dios sabía por su reconocimiento que los ángeles iban a revelar que seres humanos iban a revelar que Adán y Eva iban a comer del fruto prohibido Dios sabía todo esto entonces Dios tenía que crear seres que fueran libres para escoger adorarlo voluntariamente pero para que esto exista tiene que haber la libertad y que es la libertad tiene que haber dos caminos el bien y el mal Dios permite que el mal entre en el universo para que sus criaturas se enfrenten con la opuesto a la bondad al amor a la paciencia etcétera etcétera y conozcan el otro lado de la maldad que es la maldad el árbol del conocimiento el bien y el mal pero es como en la política si tú vas a un pueblito o a una nación donde vienen las elecciones y solamente hay un candidato se llama democracia que se necesita para que haya libertad otro candidato libertad para votar porque si nada más hay uno y uno va a ganar pues es una charada es un chiste la democracia ¿no? ¿por qué? porque no hay libertad ya está determinado quien va a ganar y así es exactamente con nosotros si nosotros vamos a orar a Dios libremente tenemos nosotros que tener otro camino aparte del bien porque Dios nos pudo haber creado con una llave y puesto un chip que dijera adórame 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 como robots Él lo pudo haber hecho pero sin embargo nos creó con la libertad de escoger para hacernos responsables de nuestras acciones y para que en esta vida que tienes tú escojas entre el bien y entre el mal Jesucristo hizo dice la Biblia el universo Él fue la razón de que existan las hormigas los pájaros la luna Marte el sol las estrellas las galaxias y todo lo que existe y ese creador por el cual todo fue hecho se mete a un esperma humano al vientre de María y el Espíritu Santo fertiliza el óvulo de María con el cromosoma Y porque el Mesías tenía que ser varón entonces el Mesías tenía que traer el cromosoma Y que es el que determina el género de nosotros los varones las mujeres no tienen el cromosoma Y como lo tenemos nosotros entonces Dios puso el cromosoma Y fertiliza el óvulo y ahí estuvo escondido nueve meses y nació como un niño como tú y como yo el creador de los cielos y la tierra y cuando nació traigan al ginecólogo el anestesiólogo el hospital de los ángeles en México el mejor hospital ha nacido el creador del universo ¿Dónde pusieron a Jesús? Las vacas los borregos en un pesebre porque todos los moteles y hoteles estaban y las posadas estaban cerradas porque era el tiempo de la Pascua donde venían todos los extranjeros y cerraban todos los hoteles no había lugar para que naciera el creador del universo y antes de morir se hinca a sus discípulos agarra una toalla y les lava los pies a los doce apóstoles el creador del universo se hinca delante de nosotros pero le dijo no como como puedes tu hincarte si no aceptas no tendrás parte conmigo dijo Jesucristo ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? tú no puedes seguir a Jesús sin la humildad sin la humildad nadie puede seguir a Jesús y Él no te puede presentar a su Padre porque Dios es un Dios humilde fue el más grande ejemplo que Dios nos dio Él es un Dios humilde que se hinca delante de nosotros que nos viene a servir como Jesús lo estableció yo no vengo a que me sirvan vengo yo a servirlos a ustedes yo les sirvo la mesa yo te doy de comer para que tú me sigas y tengas el ejemplo que soy manso y humilde de corazón el creador del universo y dice Hebreos que Jesucristo es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia en la teología hay un problema porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios y luego por otro lado dicen que Dios lo vio o etc etc eso se resuelve fácilmente con lo que acabamos de leer es el resplandor si yo tengo un espejo aquí y aquí está Pancho y tú me preguntas ¿ves a Pancho? mi respuesta es sí claro que lo veo pero no veo la esencia veo el reflejo de su cara que es realmente Pancho entonces Dios nadie puede verlo directamente porque nos morimos entonces mandó a su hijo para que él fuera el espejo él reflejara el carácter y la vida de Dios y Jesús lo dijo en Juan 10 el que me ha visto a mí ha visto al Padre pues no que nada ha visto al Padre sí pero él reflejó con su vida con sus acciones con sus milagros con su poder con su amor con su humildad como es Dios quiere saber como es Dios estudia los evangelios y conoce a Jesucristo él es el resplandor el reflejo de Dios el Padre y finalmente dice el versículo 3 de Hebreos 1 y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder nunca te has preguntado señores físicos que nos acompañan matemáticos científicos astrónomos nunca se han preguntado que hay una ley física que dice lo siguiente si yo tomo una canica y le hago así a la canica ella va a salir disparada pero se va a detener si tomo una flecha y la disparo va a salir la flecha va a ser una parábola y se va a detener si dispara un balazo sale la bala y la bala tiene que caer ¿por qué? porque de acuerdo a la ley física la velocidad está relacionada con la fuerza que se le aplique en otras palabras la canica le hago así y le estoy aplicando una fuerza ¿verdad? entonces la fuerza de mi dedo va a impulsar la canica un metro dos metros tres metros nada más porque va relacionada a la velocidad con la fuerza que le aplique igual que la flecha entonces nada puede continuar si no hay una fuerza detrás ¿me van siguiendo? ahora viene la pregunta me encanta la tierra gira alrededor de su eje en 24 horas ¿quién le hizo así? pregunta al físico matemático al ateo discípulo de Nostradamus de tu escuela maestro ¿quién está empujando la tierra? querido maestro ¿qué fuerza hay detrás? contésteme física y matemáticamente vamos a sumergirnos en el mundo microscópico a los átomos ¿quién mantiene los neutrones los electrones los todo lo que es positivo alrededor del núcleo? ¿quién mantiene esta velocidad continua de la materia? ¿qué hace posible que la materia sea molecular? tanto en el mundo microscópico como en el mundo macroscópico ¿quién mantiene la tierra? ¿quién la empuja para que sea exactamente su vuelta en 365 días? ¿quién mantiene las galaxias para que no chocen unas con otras? ¿qué fuerzas hay invisibles? dígame usted maestro físicas que la física no tiene explicación Jesucristo lo hace quien sustenta todas las cosas los átomos la fuerza el magnetismo la gravedad todo lo hace el que murió en una cruz hace dos mil años el que tienes colgado ahí arriba de tu cama y que ni siquiera has considerado hincarte para adorarlo bendecirlo y hacerlo parte de tu vida él se llama Jesucristo el hijo de Dios que es la última palabra que Dios nos ha dado y que en esta mañana quiere entrar a tu corazón si tú se lo abres y le permites porque él es un caballero él no te va a forzar a que tú le recibas tiene que ser tu voluntad la que tú reconozcas que sin él nunca podrás alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados oremos te damos gracias Señor por tu palabra bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor y de su hijo en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y que nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos te adoramos Señor te bendecimos te damos las gracias por tan grande salvación en esta mañana Dios te habla y te dice te amo vine al mundo hace dos mil años físicamente visiblemente para representar y reflejar el amor de mi Padre a tu persona a tu familia a tu trabajo a todo lo que eres tú simplemente tienes que creer lo que hice en esa cruz en tu lugar algo que tú nunca hubieras podido realizar pagar por tus pecados pero yo los pago con mucho gusto acepté la orden de mi Padre venir al mundo y ser tu sustituto para que tú pudieras tener la vida eterna y el perdón de tu vida por mi gracia y la misericordia de mi Padre dice Jesús ahora si tú le recibes en tu corazón en este momento arrepiéntete de tus pecados tú no puedes seguir en la vida que tú has llevado hasta este momento y dile Señor creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mi vida mis pecados pasados presentes y futuros y que a los tres días volviste a vivir en este instante te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias por tan grande tan grande amor en el nombre de Jesús Amén ¿qué tal es la palabra de Dios? asombrosa ¿verdad? maravillosa maravillosa la palabra de Dios amala guárdala en tu corazón memorízala léela todos los días cuando estás afligido recuerda echa tu ansiedad sobre Él Él tiene cuidado de ti Él nos cuida Él nos va a proteger Él nos va a sostener hasta que Él regrese por nosotros que ya no tarde en venir por nosotros pero el diablo va a hacer todo lo posible por sacar esto de tu vida porque esta es nuestra vida la sabiduría y el poder de Dios por eso muchos vienen a la iglesia sin esto desarmados estamos en una guerra espiritual y andas sin la espada y esta es la espada del Espíritu ten mucho cuidado de abandonar la palabra porque es la palabra la que nos sostiene hasta el final que tengan mucha paz hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida y activa la campanita y activa la campanita